Una de las leyes más importantes para las regiones en el país cumplió su trámite en la Cámara de Representantes. Los departamentos y municipios ganaron más autonomía en el manejo de los millonarios recursos por concepto de regalías. Aquí les explicamos los puntos clave de esta iniciativa. Después de varias horas y días de debate, la Cámara aprobó los más de 200 artículos que traía el proyecto que reglamenta el funcionamiento del Sistema General de Regalías, que necesitaba cambios y que a partir de esta aprobación traerá muchos beneficios para los territorios más vulnerables. Los recursos provenientes de regalías se destinarían así. 25% para los departamentos productores, 15% de ellos para los municipios más pobres del país, para proyectos relacionados con medio ambiente y desarrollo sostenible. También un 34% en la asignación de proyectos regionales. Aquí habrá inversión regional para cubrir necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo. Un 10% para inversión en ciencia, tecnología e innovación. Y el restante sería para reactivación económica, ahorro, operatividad y funcionamiento del sistema. También se pensó en la educación. Se logró que se destine un porcentaje inferior al 5% para las instituciones de educación superior públicas. Con esto se pretende incentivar proyectos de infraestructura educativa o de inversión con el fin de mejorar la ampliación de la cobertura. Otro logro fue el de la destinación de recursos para el medio ambiente. Por primera vez en el país, el dinero que recibe el Estado como propietario del subsuelo será redistribuido en materia ambiental y en materia social con criterio y con estructuras estadísticas. El controvertido artículo que para algunos da vía libre al fracking, para otros es un blindaje jurídico para los planes pilotos que están. Por ahora, la permanencia o no en el texto se sabrá luego de la aprobación de la conciliación. En el texto de las regalías quedó establecido que se escucharán las minorías étnicas afrocolombianas, indígenas y rom, con el fin de que tengan voz y voto dentro de las decisiones que se toman en sus territorios. De esta forma, sale una mejor redistribución de recursos que beneficiará a las personas de más bajos recursos.